Ahí tenemos nuestro problema. Ahora, ese problema, pues primero habría que reencontrar sus reacciones y después de que tengamos las reacciones habría que integrarles. Mi intención con ustedes el día de hoy es que recordemos el método de integración y esa intención va de la mano de que en algunos cursos pues no se logra ver el método de integración y te vas a dar cuenta de que es bien sencillo, ¿no? Bueno, y si nosotros queremos encontrar las reacciones de esta viga, pues lo primero que tenemos que hacer es de que esa viga que en realidad tiene una carga triangular, la tenemos que simplificar cosas que hacemos en nuestra vida diaria, funcionan mejor si las simplificamos o las entendemos más fácilmente, ¿no? Entonces, esa viga que tiene una carga triangular, nosotros la podríamos simplificar en lugar de dibujar la carga triangular en una carga punta en el centroide del triángulo, ¿no? Entonces, ese triángulo tiene un centroide y, bueno, esa es una razón por la que hay personas a las que no les tocó verla en estática y el centroide de un triángulo está a un tercio de la base, un tercio de la base. Entonces, ¿qué significa? Que si mi viga mide 6 metros, pues entonces la carga equivalente la voy a encontrar a una distancia de 4 metros. 4 metros de un extremo y 2 metros del otro extremo. Ahora, esta área, esta área de carga triangular la vamos a transformar en una fuerza puntual que caiga exactamente en un punto. Entonces, pues para eso vamos a encontrar el área del triángulo, ¿no? Y en este caso sería 6 por 1.2. 6 de base por 1.2 de altura entre 2. Y nos va a dar de resultado una carga equivalente, le voy a poner aquí P equivalente, de 3.2 toneladas. Ya no lleva toneladas por metro porque es una carga puntual. O bien, ahora, ya que tenemos eso, pues nosotros podríamos encontrar sus reacciones. Para eso, pues hacemos una sumatoria de momentos en el punto A, igual a 0. Y entonces nosotros decimos, mira, esa carga de 3.2 toneladas, la voy a multiplicar por la distancia del brazo de palanca, es decir, por 4 metros. Ya ves que la sumatoria de momentos me suma momentos. Este momento, si me apoyo en A, me va a dar un giro horario. Entonces le puedo decir a mi lector que la sumatoria de momentos la voy a considerar horaria en el sentido, positiva en el sentido horario. Entonces, ese momento, ese primer momento va a ser positivo. Y el que se va a oponer a que la viga empiece a girar en ese sentido, pues va a ser la reacción. Y la reacción me va a provocar un giro negativo o antihorario. Ese giro negativo va a valer la reacción en VY, la fuerza que va hacia arriba, y multiplicado por la distancia a la que va a estar actuando, que es de 6 metros, ¿no? Ya no hay ningún otro momento. Ahí ya tengo toda la sumatoria de momentos que me voy a encontrar en esa barra o en esa viga. Bueno, pues entonces lo igualo a cero. Y entonces, lo que me queda es solamente una incógnita. Esa incógnita me ayuda, me beneficia pasarla del lado izquierdo de la de igualdad, y entonces, si está restando, va a terminar sumando del otro lado, VY por 6 metros. Igual a 3.2 por 4. De una vez lo multiplico, ¿no? 3.2 por 4 me va a dar 12.8 toneladas punto metro de giro positivo, ¿no? Ahora, si quiero dejar VY solita, pues resulta que me queda 12.8 toneladas punto metro, y eso lo voy a dividir entre 6 metros. Y ya de ahí puedo obtener mi reacción VY. Mi reacción VY, en este caso, va a valer 2.13 toneladas. ¿Ahí vamos bien? Sí. Bien. Ok. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y nos damos cuenta que las fuerzas que van hacia arriba, pues sería AY. AY. Y la otra fuerza que va hacia arriba, ya sé cuánto vale. 2.133 toneladas. Y lo que va hacia abajo es la carga triangular, pero ya sé cuánto vale en total. Es decir, 3.2 toneladas. Ah, bueno, pues a partir de esa expresión, yo puedo calcular la reacción AY. Es decir, la dejo solita, o hago la operación y después la dejo solita a la AY. Resulta que va a ser 3.2 menos 2.133. Me da que AY vale 1.067 toneladas. Ahí están mis dos reacciones. Ahora, en ese momento yo creo que hay que apelar a la lógica. Y hay que preguntarnos, oye, ¿esas reacciones tienen lógica o no? Al parecer, la mayoría de la carga está del lado derecho. Entonces, mi reacción del lado derecho tiene que ser mayor que la reacción del lado izquierdo. Y pues parece que sí tiene lógica. Parece que esas reacciones están bien. ¿Claro? Bueno, pues ahora, si consideramos que esas reacciones están bien, pues ya podríamos calcular su diagrama de cortante y de momento. Ahora, para hacer eso, normalmente lo que hacemos es que dibujamos unas líneas debajo de nuestra viga y sobre todo tratando de buscar situaciones importantes. Ahora, con eso, podríamos nosotros debajo de la viga dibujar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. Ahora, pregunta, y para eso es un repaso, pregunta, sobre las reacciones, ¿estamos bien? ¿Alguien se nos corrió? El 3.2, ¿cómo lo sacó? Ok, para encontrar el 3.2, lo que hicimos fue que calculamos el área del triángulo. El área del triángulo. Entonces, si yo multiplico 6 de base por 1.2 de alto, me va a dar 6 por 1.2, me va a dar 7.2, pero es un triángulo, entonces hay que dividirlo entre dos. ¡Ah! Ok. Creo que lo que nos hizo decir la compañera es que a ella le daba otro número, ¿no? Sí, por eso. Ok, bueno, gracias, gracias compañera. Entonces, lo que hicimos está mal. Bueno, vamos a corregir. El área del triángulo, que nuestra compañera sí lo vio, distinto a lo que yo estaba viendo, es 3.6. Sí, creo que, creo que yo fui el único que lo calculé mal. 6 por 1.2, entre 2, nos da 3.6. Ok. Ese 3.6 va a tener consecuencias a la hora de hacer nuestra sumatoria de momento. Y sobre este resultado. Entonces hay que adecuarlo un poquito. Ok. Vamos a corregir. Dice, dice que la carga puntualizada debe ser 3.6. Va a estar aplicándose a 4 metros de distancia. Eso me va a dar un momento que va a valer 14.4 toneladas punto metro. Y eso es 14.4 toneladas punto metro. Hay que dividirlo entre 6 metros. Eso nos va a dar una reacción BY de 2.4 toneladas. Y esas 2.4 toneladas que van hacia arriba, a la hora que las equilibremos con la carga que va hacia abajo, que vale 3.6, pues resulta que mi reacción a Y, déjenme mover esto un poquito. Gracias. Gracias. Yo ya no lo escucho. Ya se salió. Gracias. Bueno, ya estamos por acá. Creo que duró más lo que yo hubiera pensado la interrupción, pero ahorita les compartimos la pantalla. Compartir pantalla. En eso nos habíamos quedado. Una de nuestras compañeras nos dijo, oigan, creo que están sacando mal el área. Y ahí ya estamos viendo las reacciones. Una pregunta, ¿esas reacciones están bien? Sí. Ok. Bueno, ahora, nuestro siguiente paso después de sacar las reacciones, es encontrar el cortante. Ahora, probablemente algunos de ustedes lo hicieron, probablemente no. Bueno, pues vamos a imaginarnos esta misma viga. Nada más me voy a permitir mover esto de las reacciones un poquito a otro lugar, que no nos estorbe ahorita. Vamos a poner por ahí reacciones. Y que nos imaginemos esa viga original de otra forma. Mira. Próximamente. Nada más para aclarar, es que bueno, me quedé con esa duda. En la puntual que puso de tres puntos y algo de toneladas, la carga la mandó a dos terceras partes del triángulo. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, mira, el área, ahí se alcanza a ver todo, ahí ya se alcanza a ver todo. Ajá. Este, la base mide seis metros, entonces, el centrángulo recto. Entonces, el ángulo recto está en este caso en el costado derecho. Un tercio de seis metros son dos metros desde el costado derecho, donde está el ángulo recto. Y del otro lado, donde está la punta, serían dos terces. Y ya con eso quedamos. Ah, ok, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, entonces, resulta que me gustaría que ustedes recordaran su clase de geometría analítica. Cuando ustedes iban en el nivel medio superior, este, llevaban una clase de matemáticas que se llamaba geometría analítica. Y en esa clase, les dijeron que en el sistema coordenado, en el sistema X y Y, ese sistema X y Y no existe en ningún lugar, ¿no? Sino que es una representación que nos heredó Descartes, y que nos permite graficar cualquier línea, cualquier línea y cualquier curva y cosas hasta más complicadas. Bueno, pero en tu clase de geometría analítica, ustedes, esta recta la describían con una ecuación. Esa ecuación era de la forma Y igual a MX más B, ahí en el nivel medio superior. Bueno, pues entonces, esa ecuación, la generábamos cuando estudiamos ese nivel, en base a una coordenada que se llamaba ordenada al origen, y la simbolizábamos con una letra B, y también en base a una relación de cambio dependiente, o una relación de cambio de crecimiento a la derecha o a la izquierda, en función de X, y eso era la pendiente. Ese triangulito que acabamos de dibujar, yo me imagino que tú lo calculabas con dos puntos, a uno le llamabas un punto dos, a otro le llamabas un punto uno, y entonces tu pendiente, la M, la calculabas con una formulita que te la aprendes de memoria, y te dicen que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, esa era la forma de calcular la pendiente, eso mismo, bueno, pues tal vez en términos de incremento lo diríamos como incremento en Y sobre incremento en X, bueno, esa era parte de tu clase de geometría analítica, ahora vamos nosotros a hacer algo similar con esta viga, y vamos a colocar un par de ejes, uno que se llame X, y uno que en lugar de que se llame Y, que se llame carga, o Q, ¿sale? y ahora te voy a pedir que cada una de estas flechitas que están por acá, esas flechitas las llevemos hacia acá, hacia ese plano cartesiano, y eso va a significar que las primeras flechitas, la que está más a la izquierda, pues prácticamente no mide nada, la que sigue mide un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, de forma tal que terminas teniendo todas las flechitas del eje de X hacia abajo, porque van hacia abajo, ahora nada más le voy a cambiar el color, ahí están tus flechitas, y entonces resulta que yo podría unir la cabeza de esas flechas, si yo uno la cabecita de las flechas, pues me va a quedar una línea, y esa línea, según mi profesor de geometría analítica, o mi profesor o mi profesora, la puedo describir en base a geometría analítica, entonces en este caso, si esa línea, que es la que une las cabecitas de las flechas, pasa por el origen, pues me doy cuenta que B en este caso vale 0, y mi punto inicial tiene de coordenadas 0,0, mi punto final tiene de coordenadas 6 en X, menos 1.2 en Y, o en ahora Q, entonces con esos dos puntos, yo podría calcular la pendiente, la pendiente va a ser Y2, que sería menos 1.2, menos Y1, es decir menos 0, entre X2, que sería 6, menos X1, mi punto inicial, 0, y entonces resulta que la pendiente de la ecuación que está uniendo las cabecitas de la carga, pues me va a dar igual a menos 1.2 entre 6, y eso lo podemos simplificar o reducir, 1.2 entre 6, pues nos va a dar 0.2, menos 0.2, ok, ahí tenemos nuestra pendiente, eso significa que nuestra función de carga, nos va a quedar Q igual a MX más B, es decir, menos 0.2, que es la M, por la X, más B, pero más B, creemos que B valía 0, entonces pues el último término pues termina eliminándose, ¿no? 0.2 X, te decía, si quieres se lo escribo en gris, para que alguien no nos reclame que este equipo se perdió, ¿no? Más, más 0, y ahí tenemos nuestra función de carga, ¿qué significa eso de función? Cuando íbamos en nuestras clases de matemáticas, nos decían que una función, era, aquí expresión matemática, cada valor de X había un valor de Y, uno de X, uno de Y, uno de X, uno de Y, y ya tenemos una función, que nos dice cómo va a ir cambiando, bueno, ahora, esa función, nos va a permitir calcular, nuestra gráfica de cortante, y nuestra gráfica de momento, desde un punto de vista puramente matemático, pero antes, me gustaría hacer una pausa, y decirles, o preguntarles, si sí recuerdan eso de su clase de geometría analítica, y si lo podemos recordar en términos matemáticos, ¿sí se acuerdan de eso? No, profe, no nos acuerdan. No, muy bien. No, muy bien. Híjole, esas clases de geometría analítica de nivel medio superior, que este era cuando íbamos a, albillar, ¿no? Geometría. Analítica. Analítica. Ok. Analítica. Que primero nos enseña a trazar recas, y después, en el segundo parcial, nos enseña a trazar circunferencias, y luego también nos enseña a trazar elipses, hipérbolas, hipérbolas y parábolas. Entonces, pues yo creo que la recta es lo más sencillo de esa materia, ¿no? Bueno, ahora, posiblemente, como recuerdo, no lo tengas, pero yo creo que esta ecuación, sí la podemos incluso hasta googlear, y Wikipedia nos va a decir cómo generarla, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que, de lo que es esto que acabamos de platicar, que sería nuestra teoría, bueno, pues es fácil encontrar la ecuación que tenemos en la parte de abajo. Ahora, fíjate, vamos a ver si la podemos echar a andar, ¿sale? Ahora, para echarla a andar, voy a aquí abrir una calculadora. Voy a abrirte una calculadora, como la que ustedes tienen, ¿no? Una calculadora científica, y una calculadora científica resulta que usualmente tiene un modo, o sea, le puedo poner menú, o le puedo poner mode, y me dice, oye, ¿qué quieres que haga, ¿no? En algunas calculadoras como la que ustedes tienen, probablemente haya que meterse al modo 3, para entrar al modo tabla. En algunas calculadoras de las que ustedes tienen, probablemente viene en el modo 7, pero la mayoría de las calculadoras científicas tiene el modo tabla. Entonces vamos a entrar ahí al modo tabla, y me dice, oye, ahí, dame la f de x que voy a evaluar. Ah, pues órale, le voy a decir, pues mira, mi función de x vale menos 0.2 alfa x. Y después me dice, esta calculadora que tal vez yo tengo aquí instalada, tiene la posibilidad de graficarme, o de darme valores tabulados de dos funciones, pero la segunda no la quiero ocupar, entonces nada más le voy a dar igual. Me dice, ¿dónde empiezo? Ah, pues quiero que empieces en 0, o sea, desde el apoyo A, y quiero que acabes en el apoyo B, es decir, en 6. Ok. Y me dice, oye, ¿de cuánto doy los pasos? Entonces yo le voy a decir, ah, pues da los de una unidad. Y entonces resulta que la calculadora me da valores, para f de x, que fue la función que yo le pedí, de cuánto vale en todos los puntos esa carga. Mira, ¿eso qué significa esos valores que estás viendo en la calculadora? Eso lo que te está diciendo es de que nuestra viga la podríamos dividir, dividir a cada metro. Y me está diciendo, mira, cuando x es igual a 1, el valor de tu, de y, es de menos 0.2 hacia abajo. Luego, cuando x es igual a 2, y vale 0.4 hacia abajo. Cuando x es igual a 3, vale 0.6 hacia abajo. Y así se va avanzando hasta que llega al extremo en el apoyo B, donde dice, mira, ahí la carga vale 1.2 hacia abajo, y coincide con el valor que nosotros le habíamos dado, ¿no? Bueno, coincide porque así la generamos. Esa función es solamente una función. Es que para diferentes valores de x me va a permitir encontrar el cortante y el momento. Para eso, probablemente en tu curso de estática, probablemente, te mencionaron de que el método de integración consiste en que el cortante lo puedo encontrar a través de la integral, de la función de carga, integrándola con respecto a x. Ah, ¿eso qué significa? Bueno, pues eso significa que nuestra función de cortante, voy a ponerlo a poquito mejor. Que nuestra función de cortante la podemos encontrar al integrar menos 0.2 x por diferencial de x. Ahora, pues todos ustedes vienen en una carrera de físico-matemáticas, entonces, pues, vieron integrales mucho más complejas de la que estoy planteando ahí, ¿no? Esta integral es de esas que se llaman integral de x a la n, diferencial de x, y entonces, esa integral, su resultado era n, porque lo estoy planteando, es x a la n más 1, entre n más 1, y ya, más una constante de integración, ¿sale? Esta era la formulita que utilizábamos en cálculo integral. Bueno, pues esa formulita vamos a aplicarla acá, y resulta que mi cortante, va a ser igual, a la integral de 0.2 x, ¿qué hago con la constante? La saco de la integral, y entonces escribo menos 0.2 integral de x diferencial de x. Ah, bueno, pues entonces, menos 0.2 x cuadrada entre 2, al final que hago, ahí estoy haciendo el n más 1, entre n más 1, más una constante. Esa constante de integración, para, cortante, c1, es igual a y, y nosotros ya sabemos cuánto vale y, lo calculamos hace ratito, vale 1.2, entonces resulta que mi función, función de cortante, la puedo yo escribir como b, igual a menos 0.2, 0.2 entre 2, me queda 0.1, ¿no? x cuadrada, más, 1.2, que es la constante. Fíjate, aquí ya tengo una función, y esa función, me va a permitir, encontrar valores, de la fuerza cortante, en diferentes puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues entonces hago una tabla, y digo valores de x, contra valores de cortante. Puede ser que yo lo evalúe a mano, puede ser que digas, no, pues es que yo no tengo calculadora científica, yo nada más tengo la, la que sale en, en, en el cereal, ¿no? La, la maíz oro, dirían, hace muchos años. Bueno, pues entonces, lo que podemos hacer, es sustituir aquí, en esa x, el valor de 0. Cuando x vale 0, resulta que el primer término se me va a anular, me va a quedar de cortante, 1.2. Ahora, cuando x vale 1, pues me va a quedar menos 0.1, menos 0.1 más 1.2, bueno, pues entonces, cuando x vale 1, el cortante vale 1.1. Ah, pero es al cuadrado. Ah, sí, está bien, está bien, es al cuadrado. Ahora, cuando x vale 2, resulta que 2 al cuadrado, me va a dar 4 por 0.1, menos 0.4 más 1.2, me va a dar 0.8. Ahora, probablemente ustedes me digan, no, pero profesor, la verdad, la verdad, sí tengo calculadora científica. Ah, bueno, pues hay que usarla, ¿no? Entonces, abrimos nuestra, nuestra calculadora científica. Abrimos nuestra calculadora científica, y le decimos, mira, quiero entrar al modo, quiero entrar al modo 7, o al modo tabla. Les digo, probablemente su calculadora es el, le voy a decir, mira, quiero que me evalúes, menos 0.1 alfa x, más 1.2 toneladas. Al fin y al cabo, no le puedo poner la T, porque la calculadora no sabe de unidades, ¿no? O sea, es medio torpe, bueno, ok. Entonces le decimos, órale, evalúala, le doy igual, y me dice, oye, ¿te puedo evaluar una segunda función? ¿Quieres que la evalúe? No, déjalo en 0. ¿Dónde empiezo? Ah, pues empieza en 0. ¿Dónde acabo? Ah, pues acaba en 6, y da pasitos de una unidad, y entonces la calculadora hace esas sustituciones de un solo golpe, creo que ahí se llama la segunda sustitución, bueno. Y me dice, cuando X es igual a 2, resulta que tu función cortante vale 1.0, cuando X es igual a 3, tu función cortante vale 0.9, cuando X es igual a 4, tu función cortante vale 0.8, cuando X es igual a 5, tu función de cortante vale 0.7, y cuando X es igual a 6, tu resultado de cortante es 0.6. pues no me gustaron esos valores. está bien como lo había puesto hace rato, creo. a ver, a ver, a ver, a ver, creo que ya, ya vi por dónde va. cuando yo sustituí 2, yo tenía como resultado 8, 0.8, ¿no? 0.8. hasta 6, con pasitos de 1, y ahora sí nos puso que en 2 vale 0.8, entonces no lo había evaluado mal yo la vez anterior, Más bien puse mal la función. Bueno, entonces para 3, para 4, para 5, y para 6. En 3, vale 0.3, en 4 vale menos 0.4, en 5 vale 1.3, y en 6 vale menos 2.4. Ok, ahí yo las anoté, tal vez a mano, pero yo creo que hay que aprovechar que tenemos los valores de la calculadora, a ir a graficarla. A ver, mira, entonces, ¿qué significaba eso de X? Pues nosotros decíamos hace un rato, que nuestra distancia en la viga, lo podíamos dividir, cuando X fuera igual a 3, cuando X fuera igual a 1, y cuando X fuera igual a 2. Bueno, pues entonces resulta que utilizamos esos valores, entonces, cuando X es igual a 0, nuestro valor de cortante vale 1.2, cuando X es igual a 1, vale 1.1, cuando X es igual a 2, vale 0.8, cuando X es igual a 3, vale 0.3, cuando X es igual a 4, déjame te lo dibujo, cuando X es igual a 4, X es igual a 5, y X es igual a 1. Fíjense que cuando X es igual a 4, ahí nos está diciendo la calculadora que vale menos 0.4, ya se va del otro lado, menos 0.4, cuando X es igual a 5, vale menos 1.3, cuando X es igual a 6, vale menos 2.4, y entonces resulta que ya podemos dibujar nuestra parábola, y ya podemos también dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante, y ya tenemos, ahí está, Bueno, entonces fíjate que resulta que ese diagrama de fuerza cortante que en algunas ocasiones nos cuesta, pues, bastante trabajo obtener. Y más si nos lo están pidiendo acá a METLE, ¿no? Nada más que, bueno, pues, para hacer este método hay que acordarse un poquito del método de integración. Y, bueno, pues, ahí usualmente nos duele eso del método de integración. Ahora, ¿qué es lo bueno? Pues, lo bueno es de que es un repaso, ¿no? Y que nos va a dar la oportunidad en ese repaso de que si nos duele las integrales, bueno, pues, agarrar mi libro donde yo consulté integrales y, pues, darle un repasito. Y si me duele la geometría analítica, pues, agarrar mi libro de geometría analítica y darle un repasito. Ahora, probablemente tú me digas, pero es que están cerradas las bibliotecas. Pues, sí, pero, este, San Google tiene un montón de libros, ¿no? Entonces, ya sea que te escribas a estas páginas que se llaman Script, de donde se pueden descargar libros. Y, bueno, por ahí podrías consultar este tema de geometría analítica. Ahora, imagínate, este tema de geometría analítica es tan básico, tan, tan, tan básico, que hasta nuestros primos, los que estudian Derecho o Contabilidad, este, ven esas, esas, esos temas, ¿no? Entonces, pues, más nosotros que nos metemos en una carrera de físico-matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, nuestra carrera, o, bueno, la ingeniería en arquitectura no lleva tantas matemáticas como ingeniería civil, pero, pero sí es de la misma rama, ¿no? Y, sobre todo, al fin y al cabo, vamos a tener que hacer análisis numéricos mucho más complejos que esto, ¿no? Bueno, ahora, fíjense, lo que nosotros hicimos fue que la integramos una vez y encontramos el diagrama de fuerza cortante. Le voy a poner por aquí su título. Le voy a decir que aquí, a nuestro lector, que este es el diagrama de fuerza cortante. Eso nos dio, a partir de la función de carga, que era menos 0.2x, esa función de carga la integramos una vez y nos dio la de cortante, y nos dio el resultado menos 0.1x cuadrada más 1.2. La integramos una vez. Ah, bueno, pues, ¿qué crees que siga? Pues, el siguiente paso es de que si queremos encontrar el diagrama de momento flector, pues, lo que nosotros vamos a tener que hacer va a ser volver a integrar, pero ahora nuestra función de fuerza cortante con respecto a X. Entonces, te lo pongo tal vez en otro color, que sea un poquito más, que sería un poquito más grueso. Entonces, si yo quiero encontrar mi diagrama de... Voy a integrar, integrar mi función de cortante, menos 0.1x cuadrada más 1.2 toneladas diferencial de X. Y esa integral también es sencilla, no es compleja. Cualquiera de ustedes, yo les aseguro que vieron integrales más complejas, integrales por partes, por cambio de variable, integrales de senos hiperbólicos, cosas mucho más complejas. Pero esta es de las sencillitas, ¿no? Entonces, no te esperes. El momento flector, a la hora que yo integre esa expresión, me va a quedar... Saco la constante 0.1x. En lugar de que sea el cuadrado, va a ser X cúbica entre 3, más 1.2x, más una constante C2. Para momento... Con este tipo de apoyo, ya ves que hay diferentes tipos de apoyos, pero para este tipo de apoyo, resulta que la constante C2... Y entonces resulta que mi expresión de momento flector, me va a quedar igual a menos... Bueno, puede ser que lo deje así, o puede ser que lo divida, ¿no? Menos 0.33333, 333333, pero sería una sin razón, ¿no? Pasármela escribiendo puros 3. Entonces, lo que puedo hacer, es que lo puedo redondear a 4 decimales, o 4 cifras significativas, nosotros decíamos, X cúbica, más 1.2, y ahí está mi función, ¿se lo anoto? Función de momento flector. Ahí está. Función de momento flector. ¿Qué habría que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Sustituir valores de X para que me dé valores de momento flector. Entonces, pues abro mi calculadora. Abro mi calculadora y le digo, oye, quiero que ahora me evalúes esta función. O sea, échame la mano, ¿no? Como que eso de estar evaluándola una por una, como que está medio complejo. Entonces, quiero entrar al modo mano y que me evalúes. Vale, menos 0.33333. Incluso aquí le podría poner hasta más 3. Si quisiera, si creo que eso me va a dar precisión. Y luego le digo, alfa X al cubo. Ahora, para ponerle al cubo, tengo dos opciones. Puedo poner la tecla que está arriba de X cuadrada, pero con la segunda función, con shift. Shift al cubo más 1.2X. Y resulta que le voy a decir, órale, evalúa esa. No quiero una segunda función, pero evalúa desde 0 hasta 6, con pasitos de A1. Y ya me calcula un montón de valores. Ahora, algo que debo de preocuparme, o debo de alcanzar a ver, que sea para aserciorarme que está haciendo las cosas correctas, es de que al final debo de llegar a 0 para este tipo de vigas. En este caso, no llegué a 0. Entonces, me regreso a mi función y voy a buscar algún error. Tal vez integramos mal, como hace rato, ¿no? Como hace rato que la compañera nos dijo, oigan, pues es que utilizaron un área mal, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a buscar tal vez algo en donde la regamos, ¿no? ¿Cómo ven? Ven, ven, ven por ahí algo en donde la hayamos regado. Sí, bueno. Gracias. Profesor. Sí. ¿No falta un 0 en 0.33 que no es 0.033? Ya. Ahí está el error. Sí, es cierto. Fíjense, lo que nos está diciendo el compañero es de que no puedes dividir un número que ya vale 0.1 entre 3 y que su resultado te dé más grande, ¿no? O sea, no puede dar de resultado 0.33, sino lo que nos está diciendo el compañero es que está bien que hagan esa división, pero el resultado, déjenme le hago un zoom para que lo veamos, el resultado de 0.1 entre 3 es 0.033. Profesor, yo le hice en la calculadora y ahí me da 3.33. A ver, mira. Vamos a ponerlo aquí. Aquí 0.33. Sí, sí te escuché, sí te escuché. Mira, modo, modo matemática. Mira, 0.1 entre 3, entre 3, entre 3. Ahí está lo que nos debe dar. A mí me había hecho falta un 0. Y es lo que comentaba el compañero, ¿no? Sí, es que yo la elevé al cubo del 0.1, perdón. No, no, no. Bueno, va. Entonces, es 0.033. Entonces, ahora sí nos regresamos a nuestra calculadora. Le decimos, quiero que evalúes 0.0333. Gracias, compañero. Alfa x al cubo. Ahí está. Más 1.2 al par x. Y otra vez, como les decía hace rato, hay que checar que al inicio y al final nos dé 0. ¿Por qué? Por el tipo de apoyo. Mira, en esta ocasión no está dando 0. Alguien podría decir que es una utilizo mi tecla clear y entonces le voy a poner otros tres para que nos aproximemos más, ¿sale? Igual, igual, igual. Y mira, le puse más ceros y pues me aventó el 72 un poco más a la derecha. Ok, ahí me está dando un montón de valores. Ese montón de valores, yo creo que como nota, como me apunte, puedo decir que para diferentes valores de x, para 0, para 1, para 2, para 3, 4, 5 y 6. Resulta que me está dando cuánto vale, ¿no? Entonces en 0 me dice que el momento flector vale 0. En 1 el momento flector vale 1.16, en 2 el momento flector vale 2.13, en 3 el momento flector vale 2.7, y en 4 el momento flector vale 1.83, en 5 vale... En 4 vale 2.6, en 5 vale 1.83, y en 6 vale 0 prácticamente, ¿no? Ahora, esos valores los puedo graficar y los voy a graficar abajito de mi diagrama de fuerza cortante. Para eso, pues quedamos que empieza en 0, acaba en 0, sobre todo por el tipo de apoyo que tiene. Esos apoyos simples de nuestra materia de estática o de estructuras isostáticas tienden a generar momento 0. Así debe de ser, momento 0. Y después de ese momento 0, bueno, pues a un metro de distancia resulta que tenemos un momento que vale 1.16. Luego, a 2 metros de distancia tenemos un momento que vale 2.13. A 3 metros de distancia tenemos un momento que vale 2.7. A 4 metros de distancia baja un poquito a 2.66. Luego sigue bajando hasta 1.83. Y al final llegamos a un 0. Ahora, fíjense, si yo nada más grafico esos puntos, pues yo pensaría que esa gráfica ya llegó al máximo en 3 metros. pero muy probablemente me estoy perdiendo de algo importante. en tu clase de estadística en el lugar en donde el cortante cruza el valor de 0, ahí se va a producir el momento máximo y ahorita nos lo estamos perdiendo porque nada más le estamos pidiendo a la calculadora que grafique a cada metro. ¿Cómo le hacemos para que nos dé ese punto? Ah, pues entonces en ese momento vale la pena tener las dos gráficas o las dos las dos tablas. Mira, ¿qué voy a hacer? esta f de x es el momento pero como me da la oportunidad de también evaluar una una segunda función pues entonces en g de x le voy a meter la función de fuerza cortante. No sé si te acuerdas que era b igual te la pongo en el color que iba no sé si te acuerdas que era cortante igual a menos 0.1 x cuadrada 0.1 x cuadrada más 1.2 esa era nuestra función de cortante ah, pues vamos a ponérsela que la evalúe también menos 0.1 alfa x al cuadrado más 1.2 la g de x va a ser cortante la f de x va a ser momento y me dice de dónde a dónde la evalúo pues igual dale igual nada más para primera la que dice f de x es la de momento 1.16 2.13 quiere decir que la f de x es la que está graficada en rojo y la g de x es la de cortante 1.2 1.1 punto 8 punto 3 es la que está graficada en morado bueno ahora te darás cuenta que la de cortante empieza a bajar a bajar hasta que cambia de signo entre 3 y 4 pero ahorita yo no sé en qué lugar cambió de signo ya sé que está entre 3 y 4 pero no sé si es 3.1 3.15 3.18 entonces lo que puedo sacarle jugo a la calculadora es de que voy a oprimir la tecla cliff y me vuelve a aparecer la misma función le digo ok evalúa esa y evalúa la de cortante pero no empieces en 0 empieza en 3 para que le haga digamos un zoom a esta zona empieza en 3 y acaba en 4 pero no des pasos de a 1 sino da pasos de 0.1 digamos que le estamos haciendo un zoom y de esta forma hace sus cálculos y me dice diferentes valores cuando x vale 3.1 3.2 3.4 mira ya por aquí alcanzamos a ver que en x igual a 3.5 cambio de cambio de signo la función cortante se empezó a ser tan pequeña que ya cambió de signo entonces anda entre 3.4 y 3.5 si yo quiero que usualmente lo hacemos si yo quiero más precisión pues queremos saber tal vez hasta en qué centímetro cambia ah bueno entonces metemos le damos clear le decimos quiero que evalúes las mismas funciones pero ahora quiero que empieces en 3.4 y que acabes en 3.5 y que no des pasitos de 0.1 sino que des pasitos de 0.01 o sea cada centímetro y aquí nos estamos dando cuenta de que lo puede hacer que tiene esa capacidad y ahí prácticamente ya estamos encontrando en donde el cortante vale 0 a 3.47 déjame te lo anoto en la pantalla de la izquierda a 3.47 metros se genera un cortante de 0 alguien nos va a decir oye pero es que ahí no alcanza salir del 0 bueno pues hay que darle más decimales ¿sale? pero ahí ya prácticamente encontramos nuestro momento máximo que es algo bien importante saber cuánto vale el máximo momento en ese mismo punto y ahí nos está diciendo que en ese mismo punto el momento máximo vale 2.771 fíjate ese valor si es más grande que 2.7 entonces pues ya podemos trazar nuestra gráfica de momentos puede ser que nos quede medio feita eso no te preocupes este o sea honestamente de que quede fea a que a que estemos mintiendo en los valores prefiero que quede fea ¿no? ahí está nuestro momento máximo ya lo podemos asurar y se la vamos a anotar por aquí nuestro momento flector tiene una función de momento flector igual a menos 0.033 3x al cubo más 1.2x y con eso podemos saber si mi profesor me dice oiga puede calcular cuánto vale el momento cuando x sea igual a 2.5 ah pues ya con esa función la podemos calcular oiga cuánto vale el momento cuando x es igual a 7 ah pues 7 ya está fuera de la viga no lo podemos hacer pero cuando x sea igual a 5 si lo podemos hacer entonces si se dieron cuenta resultó bueno yo creo que un poquito sencillo calcular nuestros diagramas de cortante y de momento yo creo pero probablemente alguien de ustedes diga no la verdad a mí si se me hizo bien complejo eso entonces no sé como ustedes vean si se les hizo muy complejo si quieren hacemos otro ejemplo ahorita al fin y al cabo son las 5 nuestra sesión acaba a las 5 y media y es profe le puedo preguntar algo de la calculadora algo de la calculadora es que a mí para las tablas si no me sale que le agregue otra función ah ya 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 bueno hay calculadoras que nos permiten evaluar dos funciones y hay otras que nada más nos dejan una miren les enseño pongamos mira iniciar video ahí está mi calculadora esta esta que es mi calculadora a dejar de a dejar de no me deje ahí está esta que es mi calculadora este es una acasio 991 plus no se ve espérenme ahí creo que se alcanza a ver ahí no ahí se ve ahí se ve esta calculadora que yo creo que es también la de muchos de ustedes este nada más te permite graficar una o tabular una sola ecuación una sola función entonces este si no te aparecen dos también no no te preocupes este la gran mayoría de las calculadoras nada más te deja una pero bueno pues ahorita aprovechando que tal vez este la tenemos en la aplicación pues me me bueno les quise compartir la la otra la que la que puede hacer dos hay algunas casi y hay algunas este híjole que están hasta de diseño un poquito feos pero que tienen esa capacidad para evaluar dos funciones híjole disculpen creo que aquí hay un chat este no había visto sus mensajes porque me conecté después de que me sacó me conecté por la por la tableta y ahí no veo los mensajes hasta que me salgo de la explicación fíjense ahí hay personas que están compartiendo algún teléfono bueno creo que hicieron algún este un un grupo de whatsapp alguien por aquí kevin dice y si ponen el grupo de class en el classroom para unirnos yo no tengo ningún problema en eso este si quieren peguen el vínculo en el grupo de classroom para que todos los que quieran unirse pues se unan este yo honestamente a mí a mí a mí a mí pues no me gusta pero este pero no no me puedo negar a que ustedes lo hagan entonces si ustedes se quieren compartir este pues información en el whatsapp pues háganlo ¿no? este bueno ahora no sé si quedó la pregunta que nos hacía la compañera de que nada más podía calcular una una función sí sí gracias pensé que tenía que activar algo ah ya gracias no ahí sí depende de la calculadora este la gran mayoría nada más pueden con una este algunas calculadoras pueden con dos ahora esta esta calculadora que este que pues yo utilizo en la aplicación se llama así 991 yo yo la encontré miren perdón suena a a otro tipo de clase ¿no? pero yo la encontré por aquí en en la tienda de Android como este a ver déjeme escribirla yo me encontré como calculadora 911 sobre 3000 algo así nada más que ahorita no me dejo escribir a ver espacio 3000 calculadora vamos a ponerle científico creo que no es con un cero bueno aquí hay varias calculadoras alguna mira es esta esta esa que la estoy este por ahí seleccionando esta si te permite dos funciones ¿no? bueno si la quieren bajar ya ven que bueno ya está ahora yo les decía que por el horario que vamos pues todavía es una muy buena hora como para que si ustedes quieren este hacemos otro ejercicio como ven yo digo bueno no sé mejor un repaso así rápido de lo que acabamos de hacer un repaso general ok vamos a hacerlo vamos a hacerlo este mira tenemos una viga de esta viga que tiene unos apoyos ahora probablemente ustedes recordarán que esos tipos de apoyos no generan un empotre sino que están simplemente apoyados ahora ¿eso qué significa? imagínate que tú tienes unos tabiques ahí apilados y das una tabla una tabla pues resulta que va a generar ese tipo de apoyo tipo puntual es decir no hay ninguna conexión entre la tabla y los tabiques ahora que se deforme pues la tabla se va a colgar y los tabiques van a estar actuando solamente en un puntito entonces por eso utilizamos ese tipo de apoyo se llama simplemente apoyada ahora la carga que le pusimos nosotros la carga que le pusimos es de un triángulo ese triángulo ahora se me ocurrió a mí en alguna otra ocasión te voy a decir cómo de dónde viene esa carga pero lo que yo te decía era de que ustedes en su clase de geometría analítica pues vieron esas funciones miren no sé si ustedes recordarán que en el plano yo puedo dibujar una parábola si yo tengo una función que es y igual a a x cuadrática bueno voy a dibujar va a ser una parábola que abre hacia arriba en esa materia de geometría analítica también te dijeron mira si tienes que y es igual a menos a x al cuadrado ah pues entonces es una parábola que abre hacia abajo función que incluye pongamos a x cuadrada más b y cuadrada menos 5 igual a 0 probablemente eso signifique un círculo o una circunferencia y así un montón de ecuaciones bueno una de ellas una de ellas fue la de la recta y la recta la podemos calcular con esta expresión que es y igual a mx más b la m es la pendiente y la b se llama ordenada al origen esa ordenada al origen significa a qué distancia desde la base está cruzando la línea el eje de las yes entonces nosotros ese procedimiento de matemáticas nos lo podemos traer a nuestra materia de estática de estática yo incluso cuando doy estática pues lo lo planteo así bueno y cada una de estas flechitas la puedo trasladar a un plano cartesiano primero tengo flechitas chiquitas y luego tengo flechas un poco más grandes todas van hacia abajo porque para abajo va la gravedad ok como si este ese 3PE 3.6 toneladas de que nos sirve miren el bueno espérame una pregunta este como ves nomás te explico lo de la la función y ahorita te platico eso va sí sí mira ahorita lo lo dejamos en una incógnita ahorita ahorita lo resolvimos bueno entonces esas flechitas yo me las empecé a traer para acá y resulta que van haciéndose hacia abajo bueno pues esas flechitas la punta de las flechitas las podemos con esta fórmula ahora ¿cómo le haríamos para encontrar la pendiente m? ah pues aquí lo empezamos a sustituir a partir de mi punto final y de mi punto inicial puedo encontrar la pendiente la coordenada en y del punto final es 1.2 la coordenada en y inicial es 0 y entonces sustituyo la pendiente que es y2 menos y1 entre x2 x1 ya encontramos la pendiente que vale menos punto 2 en esta gráfica no tenemos ordenada el origen ¿por qué? pues porque cruza en 0 entonces el término b se anula y por eso por aquí te lo puse en gris ya está y ya con eso logramos encontrar una función de carga ¿qué quiere decir eso? mira quiere decir que la carga que tengas la que sea puede ser que sea una hipérbola puede ser que sea un nido de pájaros o puede ser que sea cualquier tipo de carga alguien de ustedes habrá visto alguna iglesia que tiene una forma así bueno parabólica bueno cualquier tipo y si la puedo transformar en una función la puedo integrar y llegar a su gráfica de cortante ahora lo que nos preguntaba el compañero acerca de qué significaba el 3.6 bueno se nos quedó ahí colgado de la explicación de reacciones mira la gráfica de acá arriba la que la original de nuestro problema es un poquito compleja porque tiene una carga triangular y pues probablemente tú me dirás yo no vi cargas triangulares en esa mesa anterior qué bueno qué bueno que no hayas visto bueno ahora esa carga triangular la transformamos en una puntual ¿cómo le hacemos? pues calculamos el área del triángulo incluso hace rato pues alguna compañera nos corrigió ese valor le calculamos el área del triángulo o 6 es decir nos simplificamos la vida en lugar de tener un triángulo lo transformamos en una carga puntual y ya que tenemos esa carga puntual pues entonces podemos calcular sus reacciones ¿cómo? pues como nos enseñaron ¿no? sumatoria de momentos en A sumatoria de momentos en B y de esa forma podemos encontrar las reacciones una pregunta ¿sí quedó de dónde o dónde se utiliza el 3.6? sí profe gracias ok es una carga distribuida ¿no? es una carga nada más que nada más que no tenemos rectangular tenemos con pendientes por eso la tomamos en el centro y nos salió el 3.6 ok gracias en su centroide en su centroide este órale ahora ya que tenemos la función de carga pues entonces nada más lo integramos ¿qué tan fácil o tan difícil puede ser? bueno pues es el menos 0.12 se queda como constante y la X esa sí la vamos a integrar entonces que nos queda si estaba en grado 1 ahora nos va la X que era grado 1 se transforma en grado 2 entre 2 a la hora que la integramos y llegamos a una nueva pues alguien diría ecuación en realidad se llama función y esa función es la que le podemos meter a la calculadora probablemente y eso lo entiendo lo entiendo probablemente tú en tu curso de estática no hiciste alguna viga con una carga triangular lo entiendo aunque bueno pues es criticable pero no es criticable hacia ti sino tal vez es criticable hacia quien te dio el curso bueno la volvemos a integrar la volvemos a integrar y eso lo hicimos de este lado ya que teníamos esta función la volvimos a integrar resulta que lo que ahora era una X al cuadrado se va a transformar en una X al cubo sobre 3 ¿por qué? pues porque la integram ya ven que la integral es la el encontrar el área debajo de la curva la metemos a la calculadora y nos da una serie de puntos ahora algún punto importante que hay que recordar vamos a hacerle zoom y te lo platico no sé si recuerdas que la reacción en A valía 1.2 y que la reacción en B o la B Y valía 2.4 y esos valores están aquí disfrazados mira aquí está el 1.2 y ese 2.4 está por acá eso es un punto como para ver si estamos haciendo bien las cosas o no y lo otro que es para ver si estamos haciendo bien las cosas o no es de que ese apoyo que yo te pedía que te imaginaras como una tabla encima de unos tabiques pues evidentemente que no puede transmitir fuerza a los tabiques entonces por eso me da un momento de empotre en los apoyos ¿cómo ven? ¿estamos bien? o alguien o algo en especial en donde no le agarro la boca como profesores que se me trabó un poco ajá no les decía que si que si vamos bien ah sí eso es bueno miren yo creo que esto de grabar las sesiones nos da la oportunidad de incluso de si no le entendimos algo pues checar el video y regresarnos y decir ah ya le entendí de donde viene ah ya ok entonces puede ser en ese mismo orden de ideas pues tal vez les digo yo creo que podríamos hacer un ejemplito muy sencillo para para reafirmar este concepto mira ahí tienes una viga de dos apoyos ahí tienes una viga de dos apoyos y tienes una carga distribuida vamos a ponerle aquí arribita una carga distribuida uniforme es decir un montón de flexitas hacia abajo esa carga distribuida pues vamos a hacerla pues un poco pequeña tal vez este unos 700 kilos por cada metro ok y vamos a considerar una viga que tiene de longitud vamos a darle unos 8 metros bueno pues evidentemente que esa viga las reacciones van a ser iguales la de A va a valer lo mismo que la de B ¿por qué? pues porque tiene simetría y es más tan fácil es que podríamos multiplicar 700 700 por 8 y dividirlo entre 2 y ahí vamos a tener una reacción de Y que vale 2800 kilos y una reacción a Y que vale 2800 kilos ok ahí está bueno entonces por lo que platicamos hace algún momento pues podemos otra vez poner un un eje coordenado que sea X contra Q y las cargas en este caso van a ir hacia abajo todas valen lo mismo bueno si yo las uno y le pongo tal vez un poquito de mayor calidad diría mi profesor de dibujo si le pongo calidad pues me voy a dar cuenta que esa es una recta constante el que sea constante no significa que no le pueda aplicar el procedimiento que decíamos entonces si la forma es de la forma Y igual a MX más B pues en este caso la pendiente la pendiente M no tendría cambio en Y el cambio en Y valdría cero y el cambio en X si tendría valor el chiste es que si arriba le pongo cero y abajo le pongo ocho me va a dar cero entonces la función de carga me va a quedar Q igual a menos 700 ¿por qué? pues porque todas las todas las flechitas valen 700 hacia abajo menos 700 ahí está mi función de carga se lo anoto función de carga ahora en base a lo que nosotros aprendimos resulta que la cortante va a ser la integral de la carga con respecto a X entonces la cortante va a ser menos 700 integral de menos 700 diferencial de X ¿qué le hacemos a esa integral? sacamos la constante 700 integral de diferencial de X la cortante me va a quedar menos 700 X más una C1 pero quedamos que esa C1 va a valer el apoyo en A la reacción en A entonces nos va a quedar más 2800 kilogramos ahí está mi función de cortante ahora mi función de momento lo que tengo que hacer es integrar la cortante con respecto a X es decir integrar menos 700 X más 2800 no le voy a poner los kilogramos los kilogramos los kilogramos no se integran diferencial de X entonces mi momento me va a quedar igual a menos 700 X cuadrada entre 2 más 2800 X más una constante 2 pero la constante 2 por el tipo de apoyo que tiene vale 0 pues ya no le escribo nada y lo único que puedo hacer es esa función de momento flector momento flector me queda igual a menos 350 X cuadrada más 2800 X vamos a ver vamos a ver si ¿en qué momento podría cambiar la C2 o sea qué tipo de apoyo tendría que hacer para que cambie el resultado de C2 que no sea 0 ok la viga que no tendría una C2 igual a 0 sería algo así una empotrada por lo menos por lo menos empotrada así que aquí tuvieras una carga ¿por qué? porque eso significa que el momento de empotré empieza con un valor y acaba en 0 pero mientras veas las vigas sencillas las que usualmente vemos en estática o en nuestros primeros pasos las que tienen triangulito esas de triangulito tienen C2 igual a 0 ok gracias ahora nuestro objetivo de nuestro curso es que en el nuestro tercer parcial resolvamos vigas así un poquito difíciles o sea doblemente empotradas que por aquí traigan cargas puntuales pero que al fin y al cabo que tengan empotre al inicio y al final ese es el objetivo de nuestro curso hacia el tercer parcial que aprendamos a hacer ese tipo de vigas pero pues evidentemente que en el primer parcial o en los primeros días no nos podemos meter con estos monstruos que vas a ver que nos vamos a llevar un poquito de tiempo para resolverlo bueno ahora ya tenemos ahí nuestras dos funciones y ese par de funciones pues ya los podemos graficar ¿no? ahora lo único que nos está evaluar en la calculadora ese par de funciones pero lo que le puedo lo que estoy haciendo ahorita es tratar de poner pues unas divisiones que nos permitan graficar el valor de cortante y de momento en x igual a 2 x igual a 4 y cosas así ¿no? miren nada más le voy a agregar aquí una base que nos permita graficar el cortante y el momento para que sea rapidito miren abro mi calculadora ahí estamos abriendo la calculadora y le vamos a cargar esas dos funciones al fin y al cabo si puede utilizar dos pues vamos a pedirle que nos eche la mano y que calcule dos funciones la primera la de cortante menos 700 alfa x más 2800 kilogramos esa es la la función de cortante f de x y la segunda que utilice menos 350 alfa alfa x al cuadrado más 2800 alfa x y vamos a cuidar esos puntos importantes que les decía hace un momento en la en la primera me debe de dar las reacciones al inicio y al final y en la segunda me debe de dar cero al inicio y al final me dice dónde empiezo ah pues quiero que empieces en cero dónde acabo pues quiero que acabes en ocho metros que esta nueva viga de ocho metros cada cada cuando doy un pasito cada dos metros para que no nos dé mucha información y mira ahí lo que nos está diciendo son algunos valores y antes de calcularlos antes de graficar yo creo que hay que ver si tiene lógica o no lo que te decía la primera que es la de cortante al inicio y al final me debe de dar los valores de las reacciones 2800 en cero y al final menos 2800 es decir suena lógico y el valor inicial y el final de momento deben de ser cero por el tipo de apoyo entonces ahí esos resultados me gustan a mí honestamente me gustan ¿qué hago? pues tomo mi color azul tal vez van a ver eso que durante todo el curso yo utilizo el azul para el cortante y pues bueno ese valor azul pues lo lo empiezo a graficar me doy cuenta que empieza en un valor de 2800 que al centro de la viga cruza el cero porque es una viga simétrica y que del otro lado llega a un valor de menos 2800 ahora llega a un valor de menos 2800 porque ahí va a subir la reacción y con eso logramos el equilibrio ¿no? y y bueno por aquí tenemos nuestra gráfica de fuerza cortante fuerza cortante en x igual a 2 nos dice que tenemos un cortante de 1400 1400 1400 kilos en x igual a a a 6 tenemos un cortante de menos 1400 kilos y también podemos graficar nuestra gráfica de momento flector empezamos en cero acabamos en cero empieza a crecer hasta un valor de 4200 y luego sigue creciendo hasta alcanzar un valor máximo de 5600 kilogramos punto metro y ese momento máximo ya no hay otro mayor porque en ese punto se está dando el cruce de cortante igual a cero y después voy a empezar a bajar como como es simétrica pues es una parábola 4200 este y se me va a dar aquí mi parábola ahora como sé que es una parábola pues otra vez a través de mis cursos de geometría analítica ¿no? aquí veo que hay un signo menos eso me dice que va a abrir hacia abajo si veo una x cuadrada significa que es una curva ¿cómo sé que la la línea de arriba es una recta? porque hay un término de x a la 1 o sea lineal y bueno pues ahí es donde cobra importancia este nuestras clases de nivel medio superior no es por bueno tal vez comentándoles en el ETS se les pidió un ejemplito así y pues yo creo que lo hicimos explicándolo en 10 minutos imagínate si tú no se lo tienes que explicar a nadie pues este pues es más rápido ¿no? y en otro ETS pues les hicimos también el problema de de la viga con carga triangular y también tiene que ser muy rápido entonces la función de la carga cuando no hay pendiente es igual al peso de la viga por sobre metro ajá sí 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 o sea lo que nos estás diciendo es que si este 700 se llega hacia acá sí nada más con la con la particularidad de que le hagas el cambio de signo porque este pues estamos acostumbrados a que las vigas las dibujamos así ¿no? con la carga por arriba pero bueno a veces se nos olvida que el que vaya la flecha hacia abajo significa que va en el sentido negativo de las 10 y por eso es este este signo que apareció por ahí yo creo que una forma de explicárselos es de que las flechitas las colocamos debajo del eje de las X ahora y ahí tal vez entraría una pregunta filosófica ¿no? es lo mismo empujar que jalar bueno pues depende de la condición en este caso que es una una barra una barra pues da el mismo efecto que la fuerza la tenga por arriba a que la tenga por abajo en una barra ¿no? que no tiene fricción lateral y que no tiene fricción por algún otro elemento ¿no? eso eso de jalar y empujar no sería lo mismo si tuviéramos contacto con un piso que le genera una cierta fricción pero así como como planteamos el problema no pasa nada si lo ponemos la carga por arriba o por abajo usualmente estamos acostumbrados a dibujar vigas con la carga por arriba pero en realidad la dirección de esas flechas o la dirección de esos vectores es hacia la parte negativa y pues ya ¿cómo ven? ¿todo bien? sí profe ok sí profesor bueno ¿qué vamos a hacer en nuestra siguiente sesión? pues vamos a hacer un repaso otra vez de vigas pero tal vez en nuestra siguiente sesión vamos a platicar algo que yo creo que sí vieron ustedes el método de las secciones en vigas y eso significa que una viga completa bueno probablemente la vamos vamos a quedar con una parte de esa viga y vamos a decir ah mira es que adentro de esa viga se genera una fuerza cortante hacia abajo un momento flector inverso y una y una una fuerza normal y nos vamos vamos a llegar a las mismas ecuaciones o mismas funciones pero a partir de hacer un corte y yo creo que por ahí podría terminar nuestro repaso de estática ¿no? pero bueno este eso ya será en nuestras siguiente sesión si no tienen inconveniente y si de todas formas aunque hayamos ahorita llegado pues a la hora de cambiar de clase si alguien de ustedes pues tiene alguna duda pues que nos diga que nos diga que nos diga Gracias por ver el video.